A veces para los políticos es muy fácil arriesgar la estabilidad de las instituciones, porque son ellos los que menos pierden. Qué fácil es para los políticos, por ejemplo, avalar las tomas en los colegios municipales sabiendo que sus hijos no perderán un solo día de clases en sus escuelas. Qué fácil es para el economista estrella del Frente Amplio Nicolás Grau decir que votaría por Pamela Giles y luego se iría a vivir a la punta del cerro, alejado de todo por cuatro años. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no se pueden dar el lujo de irse a la punta del cerro por tanto tiempo? Esta afirmación es propia de la frivolidad del que tiene poco o nada que perder y la de aquel que no padece las consecuencias negativas de sus años. Esta frivolidad es la que nos tiene a puertas de un segundo retiro de los fondos de pensión. Qué fácil es para los políticos boicotear el sistema de capitalización individual cuando su vejez seguramente no dependerá de su pensión, ya que tienen grandes ahorros en sus APB y no se verán afectados como el resto de los chilenos. Algunos se justifican en nombre de la necesidad, pero apelar indiscriminadamente a este tipo de argumentos es un ejercicio muy peligroso, que siempre termina poniendo a los políticos por sobre las instituciones a las que deben someterse. También dicen que la ayuda del gobierno ha sido insuficiente. No les importa que los recursos que el estado ha destinado a esta emergencia sean equivalentes al 8,4 por ciento de nuestro PIB, cifra que a juicio del Banco Central es la más grande de la región y que equivale a los porcentajes que han destinado a la pandemia a países como Alemania y Austria. La ayuda nunca será suficiente, básicamente porque el gobierno nunca será capaz de reemplazar la capacidad que tienen las personas a la hora de generar bienestar, porque no son las personas las que viven a costa del gobierno, es el gobierno el que vive a costa de las personas.